Todo lo que tienen que saber del mercado de pases de Colo Colo está aquí, en este video. Arranquemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, ya saben, me conocen. Este es mi canal de YouTube, César Luis Merlo. Estamos renovados. Arranca con todo lo mejor del mercado de pases. Entonces quiero que le den mucho amor a este video. Les voy a hablar de la situación de Alan Saldivia. Les voy a hablar qué pasa con Luciano Cabral, si llega o no a Colo Colo. Y también de Leandro Venegas, cuyo panorama parece estar más claro que los otros dos. Pero arranquemos por el defensor uruguayo, por Alan Saldivia. Hoy dimos a conocer en exclusiva, a través de Encancha, que llegó una oferta formal del Orlando City. La oferta es cercana a la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión que tiene el defensor uruguayo es de 2.200.000 dólares. No de cuatro, como se decía en algunos otros lados. El Orlando City lo quiere, ha hecho una propuesta. Es más baja que la cláusula y para comprar un porcentaje del pase. ¿Qué pasa? Colo Colo, por ahora, con cierto sentido común, porque considera que es uno de sus jugadores claves y no quiere desprenderse de él, no la toma como algo para aceptar. ¿Por qué? Porque no llegan al monto de la cláusula. Obviamente, habrá que ver si el equipo de la MLS se estira a esos 2.200.000 dólares que, insisto, están relativamente cerca, pero todavía, claro, esa plata hay que llegar al monto, que son 2.200.000 dólares. Y si se ejecuta la cláusula, tiene que ser puesta todo al contado. Más allá de esto, me parece que Alan Saldivia, por sus muy buenos rendimientos, va a ser un jugador a seguir, a tener en cuenta y que el hincha de Colo Colo, aquí les voy a tener que hablar con la verdad, debe preocuparse porque seguramente puede ser que vengan mejores ofertas por él. Ya sea del Orlando, lo único concreto que hay hoy y arriba de la mesa. Se hablaron de millones de clubes, saben que aquí en este lugar les gusta, me gusta, mejor dicho, hablarle de cosas concretas y reales. Bien, pasemos a Luciano Cabral. Todos me preguntan por él, ¿cuándo se cierra su fichaje de Colo Colo y demás? La realidad es que la única oferta que tiene Coquimbo arriba de la mesa por Luciano Cabral es de Colo Colo, es para comprar un porcentaje del pase. Lo que pasa es que Coquimbo lo que hizo fue pisar el freno. ¿Por qué? Porque como el jugador está andando muy bien y hay bastantes sondeos, todavía no quiere apresurarse a venderlo más allá que el cacique. Obviamente está empujando para que la operación se haga lo antes posible, pero lamentablemente por ahora hay que esperar, a pesar de que los hinchas de Colo Colo quieren que llegue sí o sí Luciano Cabral, el que tiene casi las maletas hechas en Leandro Venegas. Sí, está cada vez más cerca de cerrarse su salida del cacique, tiene contrato hasta diciembre. Hay una oferta independiente Rivavia de Mendoza para que el jugador corte el contrato, rescinda y vaya por 18 meses de vínculo al equipo que pelea por salvarse del descenso en Argentina. Recordemos que Leandro Venegas es fanático de Independiente Rivavia, al punto tal que en uno de los campeonatos de Colo Colo se lo vio con la camiseta de Independiente Rivavia festejando. Bueno, información dura, certera, concreta, como les gusta a ustedes. Ya saben, este es el lugar para estar informados de todo el mercado de pases de América. Si les gustó este video, espero mucho su amor y su pulgar hacia arriba. ¡Hasta luego!